Hola, bienvenidos a Cosmética Natural Casera Job, a este nuevo vídeo, a esta nueva receta que hemos elaborado. En este vídeo vamos a hacer una receta de crema de noche para piel madura. ¿Por qué crema de noche? Porque sabemos que durante la noche mientras dormimos la piel se activa, es en el momento en el que las células más se regeneran, por lo que le hemos añadido a esta crema de noche ingredientes que nos van a ayudar a estimularla y a reparar la piel. Ingredientes 100% naturales como el aceite de pepita de uva, el aceite de higo chumbo, el aceite de cáñamo, sangre de drago, que es un buen antioxidante, que sabemos que los antioxidantes van muy bien para las pieles maduras. Es muy sencilla de hacer esta receta si sigues los pasos de elaboración que vamos a hacer a continuación, pero como siempre deciros que cualquier duda que tengáis sobre la receta nos podés contactar a través de email, de whatsapp, de chat y por teléfono, que todos los ingredientes como utensilios que encontráis aquí en el vídeo los podés encontrar en cremas-mediocaseras.es. Seguinos en las redes sociales así no te pierdes los nuevos productos o nuevas recetas que vamos promocionando. Esperemos que os guste esta receta y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!